Ya no hay café No, no puedo grabar así Ya, ya, pero para no más al rato ¿Cómo están jugadores universales? Estamos en Atlas Así es, lo nuevo prometí Vamos a comenzar una serie de Atlas En el cual voy a ir diciendo los avances Cosas que descubra Cómo hacerlo y todo eso Todo en vivo, todo dentro del mismo juego No voy a usar los mundos predeterminados Los mundos privados que hay Para usar todo lo creable Porque si hay un mundo editable así como nada Puedes poner todo lo que te ocurra Ponerte todas las habilidades al 100% No, no, no voy a hacer eso Voy a hacerlo todo aquí No como un reto Sino porque quiero que se vea un poco más real Un poco más real Y bueno, pues Comentarles de que vamos a estar haciendo esta serie Espero que les guste Espero que les guste Y junto con esto Como prometí Voy a estar haciendo la serie 3DVision Voy a ver cómo los acomodo No se preocupen Voy a seguir con Herold Strong Solamente que ahorita tenía muchas ganas De compartir con ustedes Atlas Y pues sin más Venga intro Infinity Tech Ya estamos aquí señores Y como pueden observar Tengo el Atlas En modo Minecraft En opciones Como pueden ver Mis estadísticas la tengo Todo en bajo Modo ventana Personalizado Este Personalizado es porque Resulta lo que tú lo pones En este Perdón Tú lo pones en bajo Y esto Que es la distancia de visión La calidad del cielo Me lo pones más o menos Como por acá En esta actuación Como Atlas No está del todo terminado Y no está en óptimas condiciones Aún no funciona al 100% Este pues me genera estos conflictos ¿No? Bueno Lo tengo configurado de esta manera Esta manera es la manera de configurar Para computadoras Que tienen un rendimiento Deficiente ¿No? O que tienen confesos Como yo Lo del El 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 Eso es realmente Muy Muy perturbador Vamos a ver Atlas Y Atlas La otra vez estaba navegando Y como tenía Como tenía En bajo Este Esta parte de aquí del mapa Yo iba navegando por acá En Si J13 J12 J11 Esta parte de aquí En el PV En el PV navegado demasiado Todo esto me lo he navegado De aquí a acá De acá Todo esto Todo esto me lo he navegado Este Esta parte de acá Yo iba acá Y en el radar Yo aparecía acá arriba Eso es lo que hace Este Esta opción Ah Para hacerlo de la cámara Que se aleje Esto es maravilloso Cuando vas conduciendo Este La balsa Que al rato Ahorita voy a enseñar Este La balsa Como se hace Esto es maravilloso Porque así puedes Este Visualizar todo el área Y poder ver los barcos Fantasas Porque son un Los barcos Fantasas Me han hecho Que yo Yo pierda Alrededor De unos Ocho Ocho balsas Ocho balsas Me han hecho perder El El barco En un barco grande Eso dolió En la última actualización Me tiraron la opción De que el personaje Que vamos El ender que se Que vamos a visitar En un momento Este Ya nos cree Ya nos cree Los barcos directamente Pero bueno Para jugar con sus amigos Estamos repasando Lo básico Para jugar con sus amigos Primeramente En la pantalla Les va a aparecer Voy a hacer Screenshot Y dibujarle Toda esta parte Este Primeramente Les van a aparecer Los cuatro servidores El NA Los dos de NA Y los dos de Europa EU El PBE El PPP El PBE El PPP Fácil y sencillo Obviamente Yo les recomiendo Que si están En América Y no tienen Un buen internet Este Utilicen NA Pero actualmente Este Yo estoy Soy de México Y este Y estoy jugando En EU Y sin problemas De hecho Me da menos Pin que acá Entonces yo creo Que los servidores Que están funcionando En Europa Son mucho más eficientes Que los que están Este Lo que está utilizando El servidor de Steam Aquí en Este En México Este Como venía diciendo Entonces Después de que Escojan El servidor Que más es la grave E-U-U-N-A Yo estoy En U-U-P-P Este Luego Les van a aparecer Esos cuadrantes No todos Y van a aparecer Algunos Entonces yo les recomiendo Que utilicen El centro Cualquiera Que esté en el centro Porque realmente Irse al norte O al sur A los polos Es Es realmente Muy hardcore Muy muy hardcore Tienes que saber Tienes que tener Mucha experiencia Sobreviviendo Y conseguir el barco Y el almacén Así Rápido Más rápido Que lo que voy a hacer Yo ahorita Entonces Ah Y una vez que comienzas A navegar En los polos Lo que te va a pasar Es que cuando Comienzas a navegar Los barcos fantasmas Te pueden Inventar ¿Por qué? Porque Te está matando el frío Puedes poner tus oberas Sí Pero te va a matar De todas maneras El frío Allá en el polo Estás Estás Constantemente Congelado Y con hipotermia El simbolito De hipotermia Que a ver si Un día de eso Se graba Que me da hipotermia Este Diariamente Todo el tiempo Así salga el sol Está insipotáneo Te está bajando la vida Rápido Entonces Onde te mueres Resucitas en la cama Del barco Y ya el barco Fantasma Te llegó Y te mata Eso me ha pasado Dos veces Me han dado suerte Porque en los polos Es muy raro Que la gente Esté conquistando Pero pues Ya los clanes avanzados Ya están Con el polo Porque ya tienen Recursos Tienen barcos Tienen armaduras Tienen el soporte Y bueno Entonces Para el principiante Pero no estás jugando Solo No recomiendo Jugar Atlas solo Recomiendo Jugar mínimo Entre dos Mínimo Y conseguirse Una hermandad Este Voy a Voy a estar En la pantalla Van a comenzar A ver Este Unos grupos De Desdisco Donde puedes Este Donde puedes solicitar Unirte a hermandad Ahí lo voy a publicar O unirse Este A una hermandad Muy buena De De un tweet De un De un creador De contenido En Twitch Es muy buena Onda El 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 Youtuber Igual Es Es muy buena Onda Su comunidad Es muy Amable Pero pues Como que Como utiliza Varios juegos Como que no se mantiene Conceptualmente En Atlas Si quieren algo Hardcore Si quieren Alguien que Realmente Este Casi Diario En Atlas Pues Vénganse Que con nosotros Este La verdad Que a continuación Va a aparecer En pantalla Y O Este O Un solicitar En el otro grupo De Discord Cualquiera De las Cualquiera De los Bueno Este Aquí Aquí Lo indispensable Es Que se sirven bien Con las personas Que tienen una Comunicación Y que sean Amables Amables con uno Y uno Amables con ellos Bueno En fin Entonces Este Prosiguiendo Con la guía Tenemos Que tenemos Salud Energía Agua Comida Oxígeno Fortaleza E inteligencia Peso Tenemos Esas cosas De las cuales Se pueden escoger Peso Inteligencia Fortaleza Energía Y salud Por cierto Si quieren saber Cómo Tener Más o menos En inglés Este Inglés Español Barra inglés Este Más o menos En español Todo esto Ahí Vas a estar Crescendo De cómo Los pasos Este De cómo Este Poner Esta Esta manera De Español Barra inglés Pero bueno Empezando Empezando Yo Yo en lo personal Les recomiendo Que se meta Peso Peso ¿Por qué? Vas a necesitar Un montón De aguante Con respecto A las cosas Que vas a cargar Vas a necesitar Mucho Mucho Mucha Asistencia De pesos Y eso De estar Recolectando Llego De tu almacén Depositar Y devolver Y estar Recolectando Un poquito Es estresante Realmente estresante Entonces Te lo recomiendo Peso Al máximo Y en energía No te preocupes Es que se recupera Fácil Unos segundos Que te mantenga En el suelo Y recuperes vida Y no te va a afectar Atlas está pensado Para jugarse Aquí tienes que ser Chino Farmer Si quieres Pobrecer Realmente es todo A peso Como pueden ver Me activa esto Ahorita tengo Lo que paso Fue el siguiente Yo llegué A nivel 3 Porque nada más Entrando Me encontré Un elefante Y no pude resistir Y lo maté Maté de hecho Ah no Este como Ahorita voy a explicar Por qué se me quito Por qué no está Una vez que te metes Asura Esa skill Aquí Te va a mandar Automáticamente Aca A esta zona de aquí Skills Te va a aparecer Este Inicial Si o si Te vas a meter Este Inicial Si o si Porque Te desbloqueé El hacha Te desbloqueé El pico La antorcha La hoguera Las botas Los guantes El sombrero La camisa Y la cama La cama El hacha Y el pico Indispensable Sin eso No hacemos nada Y que nos vamos a Segunda cosa Lanza La cá Toll Of The Trailer Lanza Indispensable Porque Porque hay que Conseguir Y no hay otra Manera de matar Animales Más que Una lanza A puños Olvídate Inicial De ahí vamos a ir Viendo todo De más Voy a ir explicando Un poco Porque de todo Esto Como soy nivel 20 Nada más He llegado A armas De fuego La verdad Yo lo que quiero Hacerme aquí Es un guerrero Tanque Intentar hacer Esa modalidad Voy a intentarlo Porque A mí me han aconsejado Y me han dicho Y he leído Que realmente La pelea Cuerpo a cuerpo Aquí es muy complicado Ya que Todo el mundo Está utilizando Armas de fuego Pero vamos a ver Ya sabes Uno que es necio Y quiere Quiere probar Sus cosas Entonces Indispensable Las herramientas Másica Y la lanza Put him Y dando eso Ok Comenzamos Con el rollo Otra cosita Para poder jugar Con sus amigos Es que se fije Muy bien En este señor Este señor Los clientes Importa Al Freeport Oeste Este Y Norte ¿Eso qué significa? Lo siguiente Como ven Yo estaba aquí abajo Y ahora Soy arriba Así es En los Freeport Existen cuatro islas Las cuales Puedes transportarte Gratis Sin necesidad De navegar Al norte Al sur Al este Al oeste Quito esto Un escape Voy a poner aquí Y me voy al sur Entramos al sur Estamos de nuevo aquí Al sur ¿Ven? Ahorita Lo voy a tener Y me voy a transportar Al norte Sur Este Al este Me voy a transportar Al este Porque el equipo Que tiene en PVP Aquí En K9 Así que voy a estar Vigiendo a K9 Para leer Ahorita les voy a Ahorita van a entender Todo esto Te van a entender Todo esto No sé No sé Muy bien De inglés Así Entonces estoy acá Ya Una vez estamos aquí Comenzamos ¿No? Este señor Este no Este señor Este señor De acá Es el que nos va A estar ayudando Aprendamos ¿Eh? Y aquí está La barquita Y la barcota Como pueden ver Este Hacer la La Chinampa Chinampa Que le Que así Este Hay una cosa De acá en México Que así le decimos Chinampas Este Es barato Rápido Y es lo primero Que vamos a utilizar Así Este Este no Se los recomiendo Que se lo hagan Aún Cuando ya estén Más avanzados Y estén Recolectando recursos Si es Sin pesar Porque Aún Oporta mucho peso Y es rápido Muy muy rápido Es muy profit Hacer OCS Cuando ya estés Avanzado Lo que quieres Es hacer Transporte de material Para hacer tu fortaleza Entonces Lo primero es esto Entonces necesitamos Fibra Madera Y piel Pero no nos vamos A ir aún A recolectar Si te fijas En este lado El lado Este Derecho Infrayor El agua La comida La energía Y la vida Están intermedios Esto me puede afectar En la hora De la recolección Porque me puedo morir Con los objetos Que tengo En el inventario No me va a poder No me va a permitir Armar Mi barca Entonces Un primer como esto Es fácil Encontrar el agua Simplemente subes En este En K9 Perdón En J9 Perdón En J9 Es fácil Encontrar el agua El agua está acá Habitualmente Están nuestros Estas 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 Water 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 Y tú vas corriendo Haciendo hacia acá Y pues al fin Encontramos el agua Realmente estaba lejos Tuve que hacer un truco De recolección De agua Mientras Te llevaba acá Porque me llamé Estaba muriendo El truco de recolección De agua Es el siguiente Tú te acuerdas En el agua Y golpeas Y tienes que actinar A esa barra blanca Voy a tratar De hacerlo bien Esto siempre Se tiene que hacer A donde hay A plantas Si no te aparece La señal Que estás viendo A continuación De que no hay agua Entonces Le damos al blanco Le damos a la barra blanca Y golpeamos En la barra blanca Cuando le atinas 3 Te aparece 60 Cuando le atinas 2 Te aparece 40 Entonces Es más que suficiente Para llenar un poco De agua Y poder subir Acá como pueden ver El agua Es color transparente Como pueden observar Le damos E O sea Aquí está cerca Los martes Y te da Oh Aquí hay un tortugas Interesante Esto nos va a ayudar Mucho A la recolección De piel Ahorita van a ver El truco Ok Vamos a Vamos a continuar Con el truco Me voy a hacer Otro corte Me voy a posicionar A donde estaba Bueno Ahorita pensando Bien En esta parte Estamos recolectando Vallas Mantenemos Pertado Eso De los Que queremos Consumir Y los Comemos Automáticamente Casi todos Como pueden ver Está subiendo La barra de vitaminas La barra de vitaminas Tenemos que mantenerla Estable Eso es el problema Porque es que Digo que es Profi Matarse Mejor Y ya Porque si O te mata el hambre O te mata la vitamina O te mata la gente Entonces es muy complicado Mantener todo estable Entonces es mejor Matarte Y ya Comienzas de base Con todo lleno de agua Todo lleno de comida Y las vitaminas Estables Es una Forma Tarsita Entonces Para que vean Un poquito El camino De todo Lo que tú Dices Recordar Para encontrar El agua Les voy a dejar Esto en cámara Rápido Al Juegar Miguel Eso es bueno Saberlo Tenía el aquí No sabrán Para qué sirve La verdad Comentando un poco Los Freeport Voy a aprovechar Este momento Que voy a correr Para documentarles Que los Freeport Si tú mueres Tú mueres Todo lo que tienes En el cementerio Desaparece Todo lo que tienes En el cementerio Desaparece Y Tu cuerpo Desaparece Igual Así que Por eso es que Les digo Que hace rato Tenía piel de elefante En el cementerio Pero como Me maté Desapareció Venían a donde Estaba el hetero Y hasta donde Tuve que correr Para encontrar Las fuentes de agua Impresionante Pero en fin Hay otra Teoduga Perfecto Entonces Entonces Decía El agua La tenemos estable Y la comida La tenemos estable Así que Vamos a planificar Que vamos a comenzar A recolectar Yo aquí Tengo una notita Ahora tengo Fero, madera y paja Vamos a ir rapidito Pero es como El señor Este De la De ventas De lanchas Y vamos a comprobar Que lo que tenemos Anotado Es lo que tenemos Que estar Colectando Alcolistando De manera Que no Podemos enfocar No más En eso Entonces 15 de fibra Esta no Anoto entonces Esta es 15 de fibra 80 de madera Y piel 20 Entonces Primero Lo primero Lo que tenemos Que hacer Es crear La lanza Vamos a armas Finitivo Cuerpo Cuerpo Lanza Necesitamos Fibra, madera Y Señas Que sería En si Este Auxiliana Entonces Que vamos a hacer Primero Primero Vamos corriendo A toda velocidad Y nos encontramos Que en este En este Ahí te Bugeas Cuidado Cuidado Que ahí Me bugea La otra vez No puede salir Lo primero Que tenemos Que hacer Es mantener Apretado Sobre El recurso Que tenemos Que recolectar En este caso Es fibra Fibra Paz 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 De volada Lleva Suficiente Vamos corriendo Y vamos a buscar Piedras Piedras Que están En el suelo Piedras 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 Habitualmente En estos Diamonds Las piedras Se encuentran En la orilla Del mar Esa cosita Piedras Mucho más fácil Esparmearlas Pero ¿Qué haces? Esfruita Ahí Ah no Es un NPC Piedras Así Hay que sumergirlos Un poco Y encontrarlas No nos lo encontrará Algún momento De la edad Pueden ir corriendo Pueden ir corriendo Y mantener un apretado E Para apoyar Inicio Colegiendo Todo lo que se les atravese Aquí está la piedra Oye Recolectada la piedra Y la fibra Entonces Comenzamos a voltear Un árbol Así es Propio Alboa PAM 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 No aguanto nada Uff Soy una bestia Parda PAM 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 Ve como van Paja y madera Hecho esto Vamos a ver Cuando nos hace falta Nos hace falta Uno de madera más Sigue un volumenador PUM PAM 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 Y nos mete madera Que asco Sigamos Cuidado porque va bajando la vida Ahí está Y sacamos nuestro primer instrumento Lo más rápido posible Y dentro de eso No vamos a aplicar madera Vamos a aplicar piedra Le damos el inventario Y nos colocamos El instrumento Y nos aparece En un contador En el que se va a aplicar Aplicar Le damos uno Y vamos a esto 18 20 23 25 27 30 Tenga cuidado con los animales Porque se traviesan Los golpeas Y te matan Y a Dios todo lo que recolectas Se ve Tenga mucho cuidado Como pueden observar Me parpadea La La energía Tenga cuidado Porque te cansas Entonces ya que recolectamos Un buen de 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 oxigena Como puede dar Ya se me bloquea el hacha Me jodico el hacha Voy a botar esto Que también me sirve El metal igual lo boto Porque no me sirve Me está ocupando espacio Y peso Y nos colocamos el hacha Muy bien Ahí Me pongo en el cuello Ok Que es lo primero que vamos a castear Lo primero que vamos a castear Es madera 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 Vamos a llegar a un Total de 100 madera Cuidado 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 Eso es lo que le digo Ven 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 Es que parece que Me dice Está golpeando este humano Vamos a A fregarlo que nos golpea Para que tengamos Procesos de golpearlo Algo así Ah Ah mira 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 como viene Ven 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 Dame 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 Me Estoy masoquista que esto Veamos Tum 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 Si parejo chino palme aron Si Oh, que bien Muy bien Me dio suficiente, entonces vamos a comenzar A fabricar a lanzas Lanzas Nos hacemos aproximadamente 5 Yo habitualmente me hago 10 Para estar conforme Y nos dejamos en que nos va a faltar Falta, nos va a faltar fibra Ok, vamos, acá vamos a recolectar fibra Tenemos que recolecte el íntero Ok Nos guardamos la herramienta Porque si no, no nos va a poder recolectar nada Con las manos Y necesitamos nuestra fibra Lo más rápido posible Ovejas Fácil de cazar, pero muy rápido Ok Estos van a saber todo lo que estoy Balbuceando de que una es rápida Uy, nos está acabando el agua Vamos a hacer esto rápido Y seguimos fabricando lanzas 3, 3, 6 7 8 Con 8 van Con 8 Vamos a hacer el truco del agua En la parte de abajo Sigue fabricando Como pueden ver En la parte inferior derecha Ahí se nota que está fabricando Como camina rápido Lo que está fabricando lanzas Ya una vez que termina Se quita Nos acostamos Colpeamos el agua No hay Siguiente punto Pero que me está impidiendo pasar aquí Me deciden ¿Qué pasó? ¿Qué sucede ahí? Tanto Y encontramos agua Golpeamos Volpeamos Uuuuh Me salió 20 de agua No importa Lo que es suficiente para elevarlo Porque no queda muy tocado Entonces nos colocamos Las lanzas Que hemos estado fabricando Y por aquí Viene la tortuga Hace rato Aquí está la tortuga Ahí está la tortuga Ya está la tortuga Ahí les voy a explicar Por qué me gusta No soy cruel No Sí Me gusta proteger La fauna a un animal Pero pues Es un juego No sean bordes Como les Oh 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 Dios Eso no lo que voy a hacer Aunque ya se esté en primera persona Y Hace esto Cargo todo Lanzo Cargo todo Hasta que comienza a temblar la pantalla Lanzo Cargo todo Estoy atinando no bien No me estoy atinando no bien Eso Ahora sí Cargo todo Eso La cabeza Tiene que ser la cabeza Perfecto Me embullo un poco Pero ya está Oh Allá viene otra Otra tortuga Vamos a intentar matarla Antes que nos llegue Entonces les digo Que las tortugas son muy plojes Para matar Y obtener Este Ah Se fundió Se fundió Se fundió No se dejaba Que está por detrás Aquí estamos en pvp Y aunque no se hubieras en pvp Miren 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 Así que dicen Pégame 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 Y así que puedes lidiar Ok Nos volvemos a ponerlo en alto Nos colocamos en frente de la tortuga Pecorando que estos animalitos No se nos metan encima Ahí está Mírenlo Mírenlo juntamos a la cabeza a la cabeza y estemos cuarenta muy bien cuarenta horas muy bien una más y ya está perfecto recuperamos las lanzas puedes quitar por favor es que son de verdad por cierto para recolectar más piel que hueso y carne es con el hacha con el hacha muy bien como puedes ver a la vez del rayo obtuvimos setenta y tres de piel muy fácil y rápido con las tortugas con las tortuguitas entonces ahora que nos falta falta vamos a ir recolectando un poco de piel dijimos por eso que les dije que es muy importante anotar nos hace falta cinco de fibra ¿cuánto de fibra tenemos? tenemos cincuenta y nueve o no esta fibra tiene fibra no tenemos nada de fibra cuando están no tenemos nada de fibra tenemos que recolectar setenta y cinco vamos a hacerlo rápido siete y ocho siete y tres setenta y nueve bien perfecto ¿qué se falta? madera ochenta de madera nos colocamos el hacha el hacha con el hacha golpeando árboles casi un montón de madera eso es ideal para hacer madera como pueden ver me da más madera que fibra setenta y seis cuarenta y cinco cincuenta setenta detenta falta poco falta poco son ochenta son ochenta de madera y toda vez tenemos estable la miren esos carriles están moviados aún no los voy a matar porque no tengo no tengo espacio una mujer una mujer con carne extra los de México no entenderán a qué me refiero por cierto espero que se esté escuchando bien el audio porque la neta es sentir que el micrófono del auricular se escucha más bien que el micrófono de la lab y con el micrófono se escucha mucho el ambiente de mi casa pero bueno vamos a revisar cuánta madera tenemos tenemos doscientos cincuenta más que suficiente y el peso lo tenemos casi a ras si aprietas control das click y arrastras quitas uno si das este shift click y arrastras quita la mitad de lo que sea vamos a volver otra vez shift acá y vamos a apretar o y o vamos a revelar un poco de madera a la señorita de ese momento que mal porque ya está muy lento estamos lentos que no hace falta tenemos fibra madera de piel muy bien perfecto pues vámonos tenemos una lancha en nombre de mi waifu primordial que ya está casada cero, adivinen cuál y nata trece así es señores, he perdido trece lanchas he realizado trece lanchas cuando llegue a la lancha cien no sé qué voy a hacer y listo aquí está y nata trece señores fácil, rápido, ya tenemos transporte muy bien, ¿qué tenemos que observar aquí? tiene una barra de vida no deje su lancha más de unas siete horas más o menos, siete, ocho horas no me acuerdo bien cuantas horas creo que son doce su lancha aquí, porque ven esos trozos de madera pues son barcos y lanchas de esta cosa, yo le digo lancha no sé qué que se han quedado aquí mucho tiempo y se destruyen automáticamente eso deberían corregirlo, pero bueno así es la vista supongo que para evitar que esto se pete de barcos y cuanta cosa y te imaginas todo esto lleno todo esto lleno te imaginas bueno, bien otra cosa que tenemos que observar opciones opciones y access ship aquí vamos a ver que también los barcos tienen una acertabilidad así como las nosotros los que vengan de ARS de esto es súper fácil de entender peso más camas que caben y armadura y cantidad de gente porque hay dos cosas hay peso que soporta la barca y cantidad de gente que soporta sigamos siguiente punto ¿qué tenemos que conseguir? de volar de lo más rápido posible estructuras cocina no cama no ¿qué tenemos que conseguir? sí tenemos que ir consiguiéndonos así siguiente skin que tenemos que bloquear sí o sí esta construcción avanzada una vez traducido eso vamos a desbloquear esta parte de aquí esta de aquí la vamos a desbloquear entonces vamos acá y podemos irnos a ese que es muy fácil llegar uno, dos y llegar o podemos irnos a uno, dos hasta acá que nos desbloquea el armario cuadrado grande ahí está armario gigante que es el uno, dos, tres cuatro, cinco seis, siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince diecis diecisiete el diecisiete hago ítem que puedes crear nada más que llegar a esta skin es complicado pues tienes que hacer mínimo ocho aquí me va a gastar dos dos acá otro dos ah sí llego sí llego o no ah no si me gastan los cinco exactitos la falta dos dos ahí perfecto madera almacenamiento aquí está necesitamos fibra este cajó nos consume treinta de fibra ochenta de madera y setenta de paja la paja es muy fácil de conseguir agarras el pico golpeas el árbol y te dan más paja que madera la fibra ahorita la vamos a conseguir para ti es muy fácil vamos a preguntar quiero ochenta ochenta o no se sucede es fácil rápido puedes estar escuchando música puedes ponerte una música hardcore de farmeo o algo así no sé si eres jugador de play o alguna otra cosa este muy fácil ponerte una de esas rolas que te motivan para estar jugando y te pones a correr como chino farmer listo lo arrastramos al cinturón que le llamamos yo cinturón de herramientas ahorremos a nuestra barca ya estamos en nuestra barca y nos fijamos botón 1 botón 2 botón 4 botón 4 y aquí está me gusta hacerle primera persona y agachada acá tengo más ah otra cosa yo les recomiendo que ustedes coloquen yo mi recomendación ustedes pueden hacer lo que más les pasca esto es creativo esto es libre 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 abedido ahí que me da la yo les recomiendo que lo pongan aquí porque aquí tienen espacio de ponida que va subiendo de nivel el barco y va aumentando vas aumentando el peso que puedes tolerar el barco entonces puedes poner otro cajón acá o ponerte antochas aquí lo siguiente que tenemos que hacer porque estas son las tres cosas indispensables que tienes que hacer al principio de atrás es la cama la cama señores cama cama nos falta paja perfectísimo porque vamos a comenzar a coletar y antes de irnos señores colocamos todo en el inventario aquí atrás de mi imagen que no se va a ver mucho no se va a ver mucho de hecho hay un botón que dice trasladar todo para acá trasladamos todo esto no eso no si no lo apretamos otra vez todo lo que es comida no lo guardan esto esto es de comida carne podría esto no guardan esto si esto 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 si por el momento guardan vamos por paja ah casi me pasa insertar pin muy importante insertar pin voy a hacer un corte mientras introduzco el pin muy bien pin introducido ya está protegido con pin armario y así también puede entrar y venir y robarte obviamente como somos en pvp pueden darle al armario y sacarte todo creo que se puede aún no me acuerdo si ya mejor ya ha quitado ese acceder todo mal y todo está protegido y no importa cuántas veces muera y vamos corriendo a conseguir paja ven como recoge más paja que madera 50 50 60 60 80 90 100 pum un ratito vieron vamos y vamos corriendo corriendo pum 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 vamos a esto nos pasamos todo le apretamos eso de la cama y fabricando cama y aquí está la cama creada y aquí está la cama creada muy bien pasamos todo aquí y nos colocamos la cama en el cinturón nos colocamos la cama en el cinturón de herramientas donde consigo yo que pongas la cama que pongas en el centro aquí me da la acción aquí aquí hay porque porque a veces te bugueas y como cuando mueres tú apareces justamente aquí estamos acá para panorámica tú apareces justamente aquí y a veces apareces en el barco y el barco se está moviendo cuando llevas compañero y si lo pones en la orilla vas a aparecer y la física del juego te va a botar del barco así que hay que tener mucho cuidado por eso recomiendo que lo pongas en el centro de la barca estamos acá de nuevo y con eso puedo dar por concluido el tutorial de principales para comenzar en la clase así como pueden ver ya está todo protegido no tengo nada en el medio puedo ir muy bien ah es en la que tengo muy bajos las vitaminas que tengo bajo el agua en vez de ir a conseguir agua lo único que tengo que hacer es correr para todo cojo cualquier elefante de estos y lo golpeo y mientras subo de nivel cada vez que lo golpeo damos tele muero fácil rápido sencillo sencillo señalo mi cama sobre la X aprietas otra vez y tiene que hacer refreser ad bed bed cama y aquí estamos en el campo fácil rápido y sencillo como pueden ver las camas cuando refresen ellas tienen tiempo de spam aquí me aparece 35 segundos obviamente lo pusieron para que no estés muriendo y reviviendo a cada rato en su lugar te imaginas en pvp escondes una cama y te vas a pelear contra el enemigo y acabas desapareciendo eso sería muy roto eso que le ponen respawn probablemente se me destruye esta cama y todo eso se me destruya probablemente ya no sea gimnata probablemente ya no sea gimnata 13 sino probablemente sea gimnata 15 que van a volver a ver en el otro miércoles voy a seguir subiendo si es que les gusta este programa esta serie de Atlas y voy a subir porque también voy a subir la serie de The Division que espero que les encante a ustedes y pues bueno aparte de eso fue todo espero que les haya servido este tutorial de cómo iniciar en Atras de cómo iniciar en Atras voy a hacer la miniatura más o menos aquí aquí a ver un poquito en la madera no aquí a ver hay aunque estoy un poquito en la madera de Atras bueno eso fue eso fue todo de mi parte muchísimas gracias realmente estoy muy agradecido por todos los suscriptores que están siguiendo ahorita 36 36 y este 262 me gusta que pusieron a nuestra página ya oficial de Infinity Gaming espero que sigan con nosotros estamos trabajando para crear el el la nación gaming más genial de México eso fue todo de mi parte se despide su general Kimawari y hasta la próxima jugadores universales y y y y y y y y ¡Gracias!